Música Vale chicos, estamos aquí en la... ¿Cómo se llama? En la retransmisión del día de hoy, vamos a hacer un directo súper rápido Estoy harto, un poquito harto, la verdad, lo siento No hay mucha gente, mal, no tengo problema con que no haya mucha gente Pero, o sea, estoy hartas, ¿no? O sea, estoy desesperado Ok, vamos a ver a lo que nos chichincha, que es Black, White, Green, Moon Acá está su línea evolutiva Desde Agumon Negro A Greymon Es virus, ¿no? Esto es como tipo virus, ¿no? Greymon virus, meta Greymon virus o azul y Black, War, Greymon Se ve padre, se ve mejor que nuestro War, Greymon Vamos a ver qué efectos tiene Oh, miren, ya están votando por él, uff Vamos a ver Ok, Agumoncito no hace nada Vamos a ver qué hace Greymon Ala Guau Escojamos No, la verdad no No estoy interesado Aparte no me alcanzaría Este... O sea, para hacer potencias 16 Y agregarle ese efecto Muy buen efecto Me ha gustado muchísimo Estuvo padre Oh, guau Mira, no había visto su... Su... Esta como se ve Se ve padre Vamos a ver la de Metal... Greymon virus Ah, crece Se va con sus balitas Y poñon, ño, ño Ah, la de... Llega a Destroyer Oh Oh, está muy padre Está padre Bueno, creo que me quedo con el anterior efecto Me gusta más Vamos a ver la última Y es el que nos importa Oh, bien ninja So... Eh... Oh my god Y nuestro... Nuestro Wargreymon se queda corto Oh Oh, qué efectos Yo quiero verlo otra vez Le agregaron un buen efecto, eh O sea, tengo que decir que está Muy bien diseñado el efecto Como corre Va creciendo, va creciendo, va creciendo Poñon, ño Abre la... La... La Genkidama Y... Ah... No tiene audio, lamentablemente Wow Está muy padre Me gusta O sea, se esmeraron en los efectos Pero no... No es todo que diga Uh, sí Voy a ir por él No... No... Ah... Ah... Tu, 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 tu... Ok, vamos a abrir esto Una Wicked Bomb Ah, el arma de Angemon ¿No han agregado algo acá? No No han agregado nada Hola, ya llegué ¿Cómo te fue, Diamond? Diamond Ah, esto no lo he comprado Estoy viendo si la Lolimon ya se fue agregada acá Pero por lo visto, no No la agregan Entonces, Lolimon, o sea, esta... Esta nueva Digimon sigue estando... Para farmeo, ¿no? Sí Para farmeo Pues ahí vamos, ¿no? Vamos 10 Ay, me sacó Este es el nuevo Digibor ¡Ay, padre! Me gusta el nuevo Greymon Tiene bonito diseño de imagen Y es más esbelto Debo mencionar que es más esbelto este Greymon Está más bonito Música Vale Para los que no vieran, acá está la línea evolutiva Lol Vamos a ver sus ataques básicos ¡Oh! ¡Lol! O sea... ¡Oh, my God! ¡Qué quipido! ¡Pum! ¡Pum! Pero es como... Como tipo luchador Vamos a ver... ¿Algumoncito? No, este no Vamos a ver qué es este He quedado así O sea... Literalmente ¡Wow! No sabía que MetalGreymon Era un poquito más... Más esbelto No, ¿cómo sería? Más... Más acrobático Más en forma Me gustó ese Ese ataque Y luego como regresa Pi, pi, pi Y órale Y luego da con... Una patada con garra Pero este está súper genial ¡Órale! Es como latigazo ¡Ah! Y este está súper bien también Está muy bien Tiene muy buenos efectos Me ha gustado muchísimo Potencia 16 De tipo de ataque Tiene buenos stacks La verdad En el ranking de ataque ¡Uh! Es el potencia 16 Más poderoso De todos Es el potencia 16 Más poderoso De todos Miren 3941 Yo les había dicho Que Examon Era el más poderoso De todos Pero ahora está Wargreymon Como el más poderoso De todos ¿Eh? Cuidadito ¡Uh! Me da curiosidad ¿Quién es este? Ok Necesito saber ¿Quién es este? Que tiene como un cuadrito Y una letra Atrapada Este ya me acuerdo Este también Dinasmon Este también Ya me acuerdo Ok Solo me falta este Hunonmon Creo que estaba Hunonmon Hunonmon Ah Es Meikomon Hola Darkin Bienvenido Es Meikomon Meikomon Es el El Digimon Que pide Wargreymon Hola Darkin ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Meikomon Es el Es el Digimon Que pide este Este Eh Blackgorymon No ha aparecido Nuevo Pero yo creo que El nuevo Digimon Potencia Potencia 17 Creo yo Que va a ser Jupitermon Pues como dicen Algunos Él tiene más Este ¿Cómo se llama? Es el líder De los del Olimpo Entonces creo que sería Por justicia Que él fuera El potencia 17 Bueno Con esto Terminamos La grabación De la retransmisión La verdad No quería enseñarles Mucho Ah Me falta algo Bueno No sé si importa Pero creo que no Así que terminamos La retransmisión Espero les haya gustado Y estaremos A ver pendiente A ver como Blackguard El ritmo Que ocurre Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!